Entre abrazos de los jugadores y también del vicepresidente azulgrana, Rafa Yuste. Xavi Hernández ha dirigido así este sábado su último entrenamiento como técnico del Barça después de que el club le comunicara que prescinde de él para la próxima temporada. Ha sido también la oportunidad de escuchar a Xavi en rueda de prensa. Ha dicho que se marcha con la conciencia tranquila y con un aprendizaje tremendo. Durante su comparecencia no hubo reproches para Laporta. Al contrario, dijo estarle agradecido por darle la oportunidad de entrenar al equipo de su vida. Lo que sí es, hemos intentado dar el máximo. Lo que sí avanzó es su deseo de volver algún día a la entidad azulgrana. Ahora mismo pienso que necesitamos un descanso y a partir de aquí las circunstancias que se den las valoraremos y decidiremos. Pero evidentemente queremos a este club, queremos lo mejor y sí, sí, ojalá se dé la oportunidad en un futuro de volver a trabajar por y para el club de nuestras vidas. Xavi se sentará este domingo por última vez en el banquillo del Barça. En el último partido de la Liga contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Lejos queda ya esta imagen de noviembre de 2021 durante su presentación como entrenador del Barcelona. Han sido dos temporadas y media al frente del conjunto azulgrana, una experiencia que ha calificado de espectacular. Així que, muchas gracias a todos. Visca el Barça.